... Muy buenas familias, arriba ese ánimo que empieza a cómetelo hoy de verdad... ...con un producto o una serie de productos que quitan el sentido... ...porque estamos hablando del cerdo ibérico... ...y todos los maravillosos embutidos y productos derivados... ...que esta industria da a los andaluces... ...y a los que no son andaluces, a todo el mundo... ...porque el cerdo ibérico andaluz es conocido a nivel mundial... ...¿qué vamos a preparar?... ...vamos a hacer unas croquetas de garbanzo con embutido... ...es una forma muy buena de aprovechar lo que nos sobra de un puchero... ...de un cocido o de un potaje... ...y hablando de potaje, no os digo nada... ...¿cómo está de bueno el cocido o potaje arriateño?... ...¿qué significa?... ...pues que nos vamos a arriate en la provincia de Málaga... ...vamos a conocerlo... ...arriate es un pueblo malagueño perteneciente a la comarca de Ronda... ...cuyo origen se remonta a época prehistórica... ...esta población ofrece al visitante la imagen de uno de los típicos enclaves... ...de la depresión interior de la serranía de Ronda... ...con calles rectas y casas blancas de dos plantas... ...con patios traseros cerrados o tapiados... ...la iglesia de San Juan de Letrán, con su torre campanario... ...es la referencia arquitectónica de la localidad... ...si bien también debemos destacar... ...el Palacete de los Marqueses de Moctezuma... ...que hoy en día alberga una residencia para mayores... ...y sus numerosas plazas como la de Díaz Mena... ...o la de la Aurora... ...que son un punto de reunión de los arriateños... ...su situación geográfica le proporciona... ...un clima mediterráneo continental... ...que ha propiciado que la actividad económica principal... ...de sus habitantes... ...se centre en la agricultura, la ganadería... ...y la pequeña industria derivada de ambas... ...hoy nos hemos acercado a una empresa familiar... ...de gran arraigo en arriate... ...ya que llevan más de un siglo elaborando sus productos... ...son especialistas en chacinería tradicional... ...así como en jamones y paletas ibéricas... ...para lo que cuentan con un secadero propio... ...además de exquisitos chorizos y morcillas... ...elaboran carne mechada, fiambres... ...el sabroso morcón holandés... ...así como mantecas y salazones... ...con sus embutidos y salazones... ...podemos preparar suculentos pucheros y cocidos... ...como el arriateño... ...que goza de gran fama en toda la comarca. ¡Qué vídeo! Esto hasta ahora, esto no es justo... ...porque uno ve este vídeo y empieza a buscar pan... ...¿dónde hay pan, dónde hay pan?... ...no me digáis qué chacinas, qué embutido... ...qué maravilla de cerdo ibérico... ...tenemos en nuestra tierra... ...pues familia, vamos a ver ingredientes... ...y empezamos con una receta, cuidado... ...que no lleva harina, croqueta sin harina... ...lo cual significa que es buena para los celíacos... ...vemos ingredientes y empezamos. Chorizo y morcilla... ...huevos... ...vino blanco... ...garbanzos... ...ajo, pimiento verde, cebolleta... ...y perejil fresco... ...y vamos a empezar familia... ...nuestra receta con perejil fresco... ...como he dicho los ingredientes... ...pero por supuesto... ...si lo que tenéis en casa... ...los tarros de perejil seco... ...pues también... ...ya sabéis que... ...lo importante es... ...antes de comprar nada... ...mirad lo que tenemos en la despensa y en la nevera... ...que siempre... ...se nos ponen muchas veces malas cosas... ...y antes que tirarlo... ...pues los aprovechamos... ...bueno... ...receta mirar... ...os decía al principio... ...es una forma de aprovechar... ...bien los restos que nos sobran de... ...si hemos hecho un puchero, un cocido... ...tenemos pringas... ...es una forma de aprovecharla... ...pero también... ...os digo una cosa... ...es una forma de innovar... ...es una forma de sorprender... ...a nuestros invitados... ...le estamos diciendo... ...que van a comer croquetas... ...que se están esperando... ...la clásica bechamel... ...con el sabor que sea... ...bechamel... ...una croqueta de marisco... ...de pollo... ...de lo que sea... ...con la ventaja... ...que si hay personas que... ...lamentablemente... ...cada vez pasa más... ...son alérgicas en este caso... ...a tomar harina, al gluten... ...pues... ...que son los celíacos... ...que les mando un saludo... ...que yo sé que son muchos también... ...los que nos veis... ...capotazo bueno... ...pues receta para vosotros... ...y... ...y empezamos... ...mirar... ...importante... ...vamos a hacer dos aperitivos... ...porque hoy va la cosa de aperitivos... ...y vamos a hacer dos muy fáciles... ...con embutidos... ...el primero... ...alguna vez habéis ido... ...a un sitio... ...o una casa de algún amigo... ...que ha puesto... ...chorizo a la sidra... ...por ejemplo... ...un choricito a la sidra... ...pues vamos a hacer... ...una especie de chorizo a la sidra... ...sólo que en lugar de sidra... ...vamos a usar vino blanco... ...que tenemos muy bueno en nuestra tierra... ...¿qué necesitamos?... ...pues... ...lo primero, primordial... ...para hacer un chorizo a la sidra... ...o el vino blanco es chorizo... ...sin chorizo, malo... ...vamos mal... ...vamos a poner... ...mirar, rodajas... ...cortamos por aquí... ...y vamos a cortar rodajas gruesas... ...aproximadamente... ...pues de un centímetro... ...o centímetro y medio... ...más que nada porque si la cortamos muy finita... ...el chorizo al final se va... ...o corre el peligro de que se vaya deshaciendo... ...entonces cortamos rodajas así generosas... ...aquí... ...y el otro igual... ...ya sabéis que para cortar... ...tenemos que mover el cuchillo... ...si cortamos así, mirad lo que pasa... ...si aplastamos... ...los cuchillos no cortan... ...no son hachas, son cuchillos... ...entonces vamos moviendo... ...siempre con golpes secos... ...aquí... ...y de esa forma cortamos bien... ...cualquier embutido... ...aquí está... ...sencillísimo el primer aperitivo... ...ya veréis que no tiene misterio... ...lo podéis hacer con chorizo... ...lo podéis hacer con chistorra... ...también queda muy bueno... ...ponemos aquí el chorizo... ...este chorizo concretamente es picante... ...este que estoy poniendo aquí... ...y una vez que lo tenemos... ...mirad, cogemos vino blanco... ...sin nada más... ...no lleva sal, no lleva nada... ...porque ya el chorizo está condimentado... ...tras sus condimentos... ...y ponemos vino blanco... ...lo llevamos al fuego... ...lo ponemos ahí mismo... ...y le damos temperatura... ...vamos a ver... ...aquí... ...listo... ...se acabó... ...nada más que veamos que empieza a hervir... ...le bajo el fuego... ...y lo tenemos como unos 15 minutos... ...15-20 minutos... ...hirviendo lentamente dentro del vino... ...y ya está... ...primer aperitivo hecho... ...no me digáis, fácil... ...vamos con el siguiente... ...tenemos... ...agua caliente... ...garbanzos que hemos tenido en remojo... ...ahora vamos a empezar ya con las croquetas... ...eh... ...mirad, importante... ...los garbanzos se tienen que poner en remojo de agua tibia... ...o agua caliente... ...es la única legumbre... ...que al remojarla... ...tiene que ser agua de temperatura... ...lo ponemos aquí... ...le vamos a enjuagar un poquito siempre... ...y no lo podemos... ...o un consejo que os doy... ...no debemos... ...partir en su cocción... ...de agua fría... ...¿qué significa?... ...que tenemos... ...vamos a hacer un puchero en casa... ...pues cogemos tranquilamente... ...ponemos... ...todos los avíos... ...todos los condimentos al fuego... ...y después una vez que está el agua tibia... ...o calentita... ...o hirviendo... ...se le añaden los garbanzos... ...nosotros tenemos ya... ...agua hirviendo... ...pues añadimos los garbanzos... ...agua hirviendo... ...¿qué significa?... ...cuidado... ...no lo echéis nunca así... ...lo echamos para allá... ...cuidado para el compañero... ...lo echamos siempre para allá... ...para allá... ...que si salpica... ...caiga para allá... ...con cuidado... ...lo hacemos así... ...¿veis?... ...y así... ...no hay peligro... ...listo... ...ponemos por un lado... ...los garbanzos... ...en su agua caliente... ...y así no se quedan encallados... ...no se quedan duros... ...le vamos a poner... ...un poquito más... ...de chorizo... ...y de morcilla... ...todo esto ya es... ...para las croquetas ¿eh?... ...primer aperitivo... ...y segundo que estamos haciendo aquí... ...fácil... ...cogemos... ...tal cual le damos... ...unos... ...unos cortecitos... ...no mucho... ...porque si no se queda muy seco... ...ponemos ahí... ...ponemos aquí... ...ponemos... ...un chorreón... ...de aceite de oliva virgen extra... ...que es el auténtico oro líquido... ...que tenemos en nuestra tierra... ...y además... ...óleo estepa... ...de la comarca de Estepa... ...más de 4.500 familias olivareras... ...que traen a nuestra mesa... ...y a nuestra despensa... ...uno de los mejores aceites de oliva... ...virgen extra del mundo... ...ahí queda eso... ...del mundo... ...vámonos... ...tenemos eso hirviendo... ...y lo único que le ponemos... ...su toque de sal... ...ahí... ...y ya está... ...tiempo... ...lo dejamos que vaya hirviendo tranquilamente... ...hasta que los garbanzos estén tiernos... ...fuego no muy fuerte... ...porque si no corremos el peligro... ...que los embutidos se deshagan... ...entonces... ...fuego flojito... ...y vámonos... ...mirad... ...seguimos ya... ...con la masa... ...de las croquetas... ...que vamos a hacer diferente... ...la cebolleta... ...igual que la cebolla... ...le damos un corte por la mitad... ...quitamos la capa exterior... ...más externa... ...es una forma... ...de curarnos en salud... ...aquí... ...esto fuera... ...vamos a picarla... ...el tamaño que le demos... ...es el que nos vamos a encontrar después... ...entonces... ...si no queréis que nadie se lo encuentre... ...o que no encontrar pedacitos muy grandes... ...habrá que picarla bien... ...que os da igual... ...pues hombre... ...ojalá todos los problemas fueran... ...encontrarse un cajito grande de cebolla... ...o cebolleta en este caso... ...y picamos aquí... ...ahí está... ...vamos picando bien... ...y admite muchísimos ingredientes... ...eh...tanto como ingredientes os gusten... ...vamos a poner... ...cebolleta ya en el bol... ...aquí... ...pedazos de aperitivo... ...ya veréis... ...vamos con el segundo ingrediente... ...que le vamos a poner que es pimiento... ...pimiento verde... ...lo hemos comentado muchas veces... ...pero ya sabéis... ...se aprieta el tallo para adentro... ...y se saca... ...y ya viene esto... ...bien lavavito por fuera... ...quitamos más o menos el exceso... ...ahí... ...damos un corte... ...y vamos a cortar siempre por dentro... ...mucho más fácil cortar por dentro... ...aquí... ...y aquí... ...tamaño... ...mirad... ...si queréis... ...cuando está así muy cerrado... ...no hay problema... ...como lo vamos a picar... ...la aplastáis... ...y ya está... ...y cortáis más fácil... ...y vamos a cortar... ...unas tiras... ...aquí... ...y le va a ir muy bien... ...podemos poner pimiento rojo... ...pero veréis... ...el chorizo... ...que nuestras croquetas especiales... ...que estamos haciendo hoy con garbanzos... ...llevan chorizo... ...el chorizo ya tiene pimentón... ...que al fin y al cabo... ...es un derivado de los pimientos... ...del pimiento rojo... ...de una especie de pimiento rojo... ...entonces... ...si le ponemos ya... ...pimiento rojo... ...el rojo que vamos a tener del chorizo... ...al final... ...no hay mucho contraste de colores... ...sin embargo el pimiento verde nos va a ayudar... ...por supuesto... ...también va a dar sabor... ...pero también... ...colorido... ...que es importante cuando mordamos la croqueta... ...que el relleno se vea bonito... ...fortunada o desafortunadamente... ...como lo queramos ver... ...también comemos con la vista... ...digo desafortunadamente... ...porque muchas veces... ...nos dejamos llevar... ...por la visión de un plato... ...qué pinta tiene... ...y después nos llevamos un poco... ...una desilusión... ...pero afortunadamente... ...también por otro lado... ...porque bendito sea... ...qué bonito es que una cosa esté buena... ...y que además... ...la presentemos bonita... ...o la veamos bien... ...o nos entre por los ojos... ...mirar, aquí le damos... ...al ajo... ...un corte por la mitad... ...así... ...y lo picamos un poquito... ...aquí... ...el chorizo ya... ...siempre que estemos trabajando en la cocina... ...estamos en la tabla... ...pues tenemos que ir controlando también... ...lo que tenemos en los fuegos... ...entonces... ...pues mirar, aunque estamos cortando ajo ahora mismo... ...nos hemos dado cuenta que el chorizo ya... ...está empezando a hervir... ...decíamos, una vez que empieza a hervir... ...hay que bajarlo... ...pues dicho y hecho... ...cogemos, bajamos la temperatura... ...del choricito... ...y lo dejamos a fuego medio-alto... ...ahí tranquilamente... ...de vez en cuando le damos un meneíto... ...y ya está... ...no metáis cuchara, no metáis nada... ...espátula, ni nada... ...le damos un meneíto... ...un meneíto así... ...como el movimiento de ligar... ...que hacemos a veces... ...será suficiente... ...y ya... ...hemos puesto la cebolleta... ...el ajo, el pimiento... ...y lo que falta es... ...hermandad del gurruñito... ...que ya sabéis... ...hacemos un gurruñito... ...con el perejil así, bien limpio... ...damos unos cortes así... ...muy chiquititos, muy chiquititos... ...cuidado con las manos... ...cuidado con los dedos... ...ahí... ...y siempre para cortar el perejil... ...también tenemos que mover el cuchillo... ...forma de saber... ...cuando el perejil no lo hemos cortado... ...sino que lo hemos triturado... ...una forma, un truco... ...quitáis así... ...si la tabla... ...se os queda verde... ...es señal de que el perejil... ...lo hemos triturado... ...lo hemos aplastado... ...y todo ese verde que queda en la tabla... ...es sabor... ...que nosotros hemos desperdiciado... ...que en lugar de estar... ...en ese bol con el resto de ingredientes... ...pues está... ...hay desperdiciado la tabla... ...familia... ...tenemos trabajando los fuegos... ...tenemos ya el bol preparado... ...para seguir con la receta de croquetas... ...cuidado de garbanzos y embutidos... ...pues repaso y seguimos... ...para eso estamos aquí... ...bueno... ...y escuchamos las opiniones... ...de nuestros amigos de arriate... ...arriateños... ...cortar medio kilo de chorizo en rodajas... ...disponerlas en un cazo... ...cubrirlas con vino blanco... ...y dejar hervir a fuego medio... ...unos quince minutos... ...enjuagar los garbanzos... ...que hemos tenido en la víspera en remojo... ...y añadirlos a una cacerola con agua hirviendo... ...agregar el resto del chorizo y la morcilla... ...un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra... ...y un puñado de sal... ...dejar cocer a fuego suave... ...hasta que los garbanzos estén tiernos... ...picar e incorporar en un recipiente... ...la cebolleta... ...el pimiento verde... ...dos ajos... ...y un poco de perejil... ...uno de los mejores pueblos... ...de la Serranía de Ronda es Arriate... ...mi pueblo... ...os recomiendo que vengáis a verlo... ...la gente es muy amable... ...y se come muy bien... ...aparte de la chacina que es muy buena... ...y usted está muy bien aquí... ...pues mira... ...yo soy de Jerez... ...y yo vengo casi todos los meses aquí... ...los fines de meses... ...a traer vino y cosas... ...y vengo por la chacina de aquí... ...que es muy buena... ...es lo que puedo contarle a ustedes... ...¿quieren que te hagas una receta?... ...pues mira... ...te la voy a dar... ...las manitas de cerdo... ...cojo mis manitas... ...las he hecho en la olla express... ...y le he hecho... ...pimiento, tomate, cebolla... ...ajo, perejil, yerbabuena... ...y un trocito de morcilla... ...de gamarro... ...mira... ...y eso sale... ...que te chupa hasta los dedos... ...bueno, deciros que estamos... ...en un bonito pueblo... ...llamado Arriate... ...que significa vergel... ...deciros que esto es hoy... ...una fábrica de chacina... ...tradicional... ...que cuenta ya... ...con una larga tradición... ...que comienza... ...por nuestros bisabuelos... ...por parte materna... ...y continúa por... ...por la parte paterna... ...y que tanto mi hermano Melchor... ...como yo Paco... ...y el resto de todos nosotros... ...pues estaremos encantados de atenderos... ...pues... ...grandísimas empresas... ...de grandísimas familias... ...bueno, mirad... ...voy a hablar de las familias... ...pero, los garbanzos... ...mirad, lo hacemos así... ...podéis con una cucharita... ...o con la mano, le dais... ...blanditos ya... ...y están blanditos... ...pues vámonos... ...si están en su punto, nos vamos... ...os decía... ...grandísimas familias... ...porque... ...viene... ...del de los bisabuelos... ...había su bisabuelo... ...que se llamaba... ...José María... ...que era de Olvera... ...en la provincia de Cádiz... ...y la conocían como el Aceitero... ...porque vendía aceite... ...y se enamoró... ...de una señorita muy guapa de Arriate... ...que se llamaba... ...si no recuerdo mal... ...creo que Ana... ...y Ana la conocían como Ana Pimentel... ...y entonces se enamoraron... ...y ellos abrieron... ...pues la primera... ...digamos... ...aquí... ...una tienda... ...como una pequeña tienda... ...en la que vendían aceite... ...pero también productos... ...que hacían del cerviberico... ...aquí está... ...mirad, este caldo... ...lo podemos aprovechar... ...ese caldo que queda ahí... ...entonces se puede aprovechar... ...y el consejo que os doy... ...es que lo podemos meter en la nevera... ...y esta capa de grasa... ...no os preocupéis... ...porque una vez que esté frío... ...esa capa se puede quitar perfectamente... ...la quitáis casi como una capa sola... ...hacía así como un cacho de mantequilla fría... ...bueno... ...vámonos, mirad... ...le vamos a atacar... ...sacamos... ...con cuidado... ...el chorizito... ...y la morcilla... ...aquí está... ...tenemos varias opciones... ...se puede pelar o no pelar... ...¿cómo lo podemos saber?... ...pues mirad... ...yo lo que suelo hacer... ...al chorizo le hago así... ...y vamos a pelarlo... ...que se pela bien... ...lo pelamos... ...que se pela mal... ...no lo peléis... ...la es así... ...el chorizo... ...se pela bien, perfecto... ...vamos a probar con la morcilla... ...a ver... ...mira, mira, mira... ...a qué de juguito... ...os lo digo porque a veces... ...alguno da problemas... ...la morcilla... ...pues parece ser que también... ...la podemos pelar bien... ...pues nada... ...pues sin problema... ...se pela... ...cuidado de no quemaros... ...esto en casa si queréis... ...podéis esperar un poquito... ...para no quemar... ...lo que pasa que los cocineros... ...estamos un poquito ya... ...acostumbrados... ...aquí le queda un poquito... ...y aquí otro poquito... ...pero un truco si os queréis quemar menos... ...es no tocar... ...no apretar mucho... ...si apretáis mucho... ...es más fácil que os queméis... ...vámonos... ...esto lo tiramos... ...ahí está... ...venga, vamos a picar... ...picamos... ...mirad... ...fácil... ...damos un corte por la mitad... ...para que tenga un poquito más de base... ...ponemos así... ...ahí... ...vamos a apagarlo aquí... ...venga yo el fuego... ...entendido este fuego... ...ahí... ...lo dejamos aquí... ...le damos dando así... ...unos cortes... ...ya veis que no hace falta... ...porque se va a ir deshaciendo... ...damos así... ...picamos un poquito... ...y ya tenemos morcilla... ...y chorizo... ...esto que nos ha sobrado del puchero... ...pues hacer una idea... ...en vez de... ...ponerlo pringada... ...que nos llevamos... ...que hacemos con esta pringada... ...venga, pues un bocadillo... ...no, espérate... ...pues lo picamos... ...y también si queréis... ...le podré poner un poquito de carne de ternera... ...de la pringada... ...y vámonos para adentro... ...ponemos ahí... ...ponemos bien, un momentito... ...que vamos a limpiar aquí... ...le vamos a poner un toquecito de sal... ...ahí... ...esto... ...la valleta, cuidado... ...no aconsejo que se limpie primero... ...se limpia después con la valleta... ...pero primero le damos con una servilleta... ...igual que cuando... ...limpiamos el tomate... ...o hay mucho jugo en la tabla... ...porque las valletas si no... ...se quedan bastante sucias... ...aquí están... ...y ahora... ...vamos a mezclar bien... ...mirad, mezclamos, no pasa nada... ...porque el toque definitivo... ...se lo tenemos que dar... ...en lugar de con harina... ...con el garbanzo... ...ponemos sal... ...y un poquito de pimienta... ...un pelín solo, aquí... ...eh... ...pórtate bien... ...salerito está celoso de la pimienta... ...mezclamos bien... ...aquí... ...vamos a reservar... ...y vamos a atacar... ...al garbanzo... ...venga... ...pues ponemos... ...aquí... ...estaba buscando... ...dónde estarán... ...mirad... ...vamos a ir poniendo... ...directamente encima... ...de nuestra farsa... ...farsa de Ya Sabien Cocina... ...se llama como el relleno... ...pues de nuestra farsa... ...de las croquetas... ...vamos a ir poniendo... ...los garbanzos... ...lo añadimos aquí... ...pasa puré... ...y ya está... ...pedazo de receta... ...fácil y sencilla... ...hay varias opciones... ...mirad, una opción es... ...una vez que está hecho... ...se le puede poner... ...va cayendo ahí el garbanzo... ...se le puede poner si queréis... ...un poquito de agua... ...un poquito de levadura... ...y harina... ...pero en ese caso ya... ...no sería bueno... ...para nuestros amigos los celíacos... ...pues nada... ...mirad, va cayendo ahí... ...pues tranquilamente... ...le voy dando... ...y si os parece... ...en un minutito... ...nada, un minutito... ...estamos de regreso... ...pues nada... ...le damos bien... ...le damos bien... ...para que vaya cayendo... ...todo el garbanzo... ...ya habéis visto... ...en un momentito... ...y ahora por supuesto... ...aprovechamos todo esto... ...siempre cuidado... ...cuidado... ...que muchas veces... ...con las prisas... ...echamos esto a lavar... ...y se nos queda todo ahí... ...ahí está... ...sí, pasa adelante... ...¿alguien ha llamado?... ...no, no era nadie... ...pero han tocado... ...vámonos... ...mirad... ...mezclamos bien... ...mezclamos, mezclamos... ...y ya veis... ...el lugar... ...de cualquier otra harina... ...pues el garbanzo... ...que además el garbanzo... ...en muchas ocasiones... ...la harina de garbanzo... ...se ha usado, eh... ...incluso las tortillitas... ...camarones famosas... ...vamos mezclando, mezclando... ...le vamos dando... ...es importante mezclar bien, eh... ...porque si no... ...lo que pasa es que el chorizo... ...y la morcilla... ...se quedan solos... ...en unos... ...digamos, en una parte de la masa... ...y tenemos unos invitados... ...que van a decir... ...uy, que de chorizo tienen las croquetas... ...y otros que van a decir... ...pues yo no he visto nada... ...pero con esta cara lo tienen que decir... ...pues yo no he visto nada... ...si lo dicen con otra cara no es lo mismo... ...ponemos aquí... ...y nada... ...listo... ...aquí... ...vamos a cubrir... ...con plástico... ...y vamos a guardar... ...al frío... ...vamos aquí... ...ponemos bien ahí... ...y aproximadamente una hora... ...que coja un poquito de cuerpo... ...será suficiente... ...porque después la vamos a trabajar con las manos... ...y la vamos a amasar... ...evidentemente yo no voy a tener una hora esperando en casa... ...bueno... ...no debo... ...entonces... ...yo ya me tengo un poquito aquí... ...de masa fría hecha... ...y la vamos a hacer... ...¿qué necesitamos?... ...vamos a poner... ...una sartén al fuego... ...para hacerla... ...no estamos hablando de croquetas normales... ...no van a llevar pan rallado... ...van a ser más pequeñas de tamaño... ...cuidado... ...ya veréis... ...le damos... ...bien de temperatura... ...y ponemos aceite... ...no necesitamos mucha cantidad de aceite... ...porque las croquetas... ...que vamos a hacer... ...van a ser pequeñas... ...con el objetivo... ...o con el objeto de... ...el relleno está crudo... ...si... ...el chorizo está hecho... ...pero el pimiento, la cebolla... ...todo eso está crudo... ...entonces si las hacemos pequeñitas... ...de esa forma se calienta por dentro... ...y se cocina... ...ponemos un poquito más... ...ahí... ...con eso... ...nos va a sobrar... ...y ahora mientras se calienta el aceite... ...vamos a esperar que se ponga bien calentito... ...pues aprovechamos... ...que ya sabéis que tenemos... ...una maravillosa ventana... ...abierta a todos vosotros... ...para que os pongáis en contacto... ...a través del mail... ...que aparece aquí... ...chin, chin, chin, chin... ...y nos ha escrito... ...pues curiosamente... ...le voy a pedir una foto... ...porque es precioso el plato... ...nos ha escrito compañeros... ...a ver si me podéis poner la foto... ...de pechuga de pollo empanada... ...al pistacho... ...no me digáis... ...pechuga de pollo empanada en pistacho... ...que me lo estoy imaginando... ...crujiente... ...rico... ...el pollo jugoso... ...qué receta... ...que nos envía Manuel... ...y bueno... ...Manuel... ...y nos la envía Rocío Cardoso... ...ponía el mail Rocío Cardoso... ...pero la receta la firma como Manuel... ...y también tenemos que mandar... ...un saludo muy cariñoso... ...de corazón... ...al Colegio Madre Asunción de Málaga... ...que hace unos días pues... ...con las lluvias lo pasaron mal... ...pues nada... ...un beso desde aquí muy fuerte... ...y vamos a seguir... ...con nuestra receta... ...que ya está... ...mira ya el aceite... ...ya está cogiendo temperatura... ...pues vámonos... ...quitamos el plástico... ...siempre es importante... ...cubrir... ...para que no absorba aromas... ...es importante... ...esto fuera... ...es que estoy viendo las mijitas... ...y me pongo nervioso con las mijitas... ...como no lleva pan... ...pan rallado... ...solo le vamos a poner huevo... ...huevo batido... ...aquí... ...ahí... ...y por supuesto... ...cualquier cosa... ...que queréis ponerle... ...Oye Enrique... ...pues a mí me gustaría probar... ...con un poquito de seta dentro... ...vamos a ponerle seta... ...¿qué te parece... ...si le ponemos un poquito de berenjena... ...vamos a ponerle berenjena... ...pero la berenjena por ejemplo... ...yo os aconsejaría... ...que antes la metáis por ejemplo... ...en el microondas... ...le damos un corte por el medio... ...que alguna vez lo hemos hecho... ...la cubrimos con film... ...y la metemos en el microondas... ...de esa forma se hace más rápido... ...o bien a la plancha... ...aquí... ...batimos bien... ...ya sabéis se levanta... ...y si cae el huevo bien líquido... ...es que está bien batido... ...si lo levantáis y cae así como... ...plop, plop, plop... ...a tropezones... ...pues no está bien batido... ...ahí está... ...ahora sí está bien batido... ...listo... ...venga... ...pues vamos a empezar... ...mirad... ...aceite que va estando caliente... ...hacemos la prueba... ...que es muy fácil... ...cogeis... ...y tiráis un poquito... ...y no se tiene ni que quedar en el fondo... ...ni subir muy rápido... ...se queda en el fondo... ...pum... ...no ha tardado en subir... ...está perfecto... ...si se queda en el fondo mucho rato... ...no estaría... ...y vámonos mirad... ...cogemos con las manos... ...manos limpias... ...cogemos pellizquitos... ...y hacemos... ...vamos a hacer pelotitas por ejemplo... ...si queréis... ...aplastamos bien... ...¿veis... ...y hacemos así... ...pelotitas pequeñitas... ...que la que... ...le queréis dar otra forma... ...la que sea... ...bienvenido siempre... ...de verdad que la forma no importa... ...para la que más cómoda sea... ...yo creo que hacer bolitas es más cómodo... ...pero que queréis hacer la forma tradicional de croquetas... ...pues mirad cuando tenéis la bolita hecha... ...si aplastáis un poquito así por los lados... ...ya tendríamos la forma de croqueta tradicional... ...pero yo prefiero bolitas... ...hoy vamos a hacer algo diferente... ...que estamos haciendo un aperitivo... ...el aceite bueno... ...el choricito ya está en su punto... ...lo tenemos ahí prácticamente ya está hecho... ...lo que lo tenemos es manteniéndolo al fuego la temperatura... ...venga... ...vamos a hacer estas cinco... ...y vamos haciendo más... ...qué fácil... ...ay... ...si le dais tenéis que apretar bien ¿eh?... ...y si la masa está muy fría notaréis... ...que en cuanto tiene el calor de las manos... ...se va haciendo más compacta... ...venga... ...remojamos bien así con el huevo... ...ahí está, vámonos... ...con cuidadito... ...de no quemaros... ...y vamos poniendo... ...mirad qué cosa más sencilla... ...qué aperitivo... ...que hemos partido de algo... ...nosotros hemos cocido los garbanzos con los embutidos... ...pero que podemos partir de algo... ...que nos ha sobrado en la cocina... ...sacamos un plato de donde ya no había nada... ...que eso es muy importante... ...muy importante no sólo en casa... ...para la economía familiar... ...sino también... ...los que tengáis restaurantes o bares... ...que nos veis mucho... ...que nos lo decís en el mail... ...pues siempre hay que aprovechar... ...cubo de basura... ...hambre... ...vámonos... ...pues aquí un plato con una servilleta... ...para escurrir... ...y vamos girando... ...le vamos dando... ...hemos hecho bolitas... ...mira qué aperitivo más simpático... ...pues familia... ...no tiene más misterio... ...voy a hacer esta tanda... ...y unas pocas que me van a salir de ahí... ...hacemos el último repaso... ...y ya tenemos... ...un aperitivo de chorizo picante... ...y otro aperitivo de croquetas... ...de garabanzos con embutido... ...repaso y terminamos... ...retirar del fuego... ...y colar los garbanzos... ...quitar la piel al chorizo... ...y a la morcilla... ...trocearlos... ...mezclarlos con las verduras reservadas... ...y salpimentar... ...pasar los garbanzos escurridos por el pasapuré... ...agregar a la mezcla anterior... ...y dejar en la nevera... ...hasta que la masa esté fría... ...hacer croquetas no muy grandes... ...y con la forma deseada... ...pasarlas por huevo batido... ...y freírlas en aceite de oliva virgen extra. Si queréis probar buena chacina... ...veniros a Riate... ...aquí encontraréis el chorizo... ...la morcilla, el morcón de lengua... ...todo en general relacionado con la chacina. Riate es una zona... ...de muchos productos ibéricos también... ...como todas las serranías de Ronda... ...aquí en Riate tenemos fábricas... ...que trabajan desde hace mucho tiempo... ...y tienen unos productos bastante buenos... ...yo les recomendaría... ...lo que es la morcilla... ...lo que es la butifarra... ...lo que son los chorizos... ...los chorizos en manteca... ...total que tenemos muchos productos muy buenos. Pues nada, aquí que venimos a comprar chacina y eso... ...porque esto es un pueblo bonito para verlo... ...y además que recomiendo a la gente que venga aquí a comprar... ...porque esto es bueno, es buen material. Yo recomiendo que vengáis a Riate por muchas cosas... ...una de sus cosas es por la gastronomía... ...por los productos del cerdo... ...que son muy famosos en Riate... ...por su romería, que es muy famosa... ...por su Semana Santa, que también es muy famosa... ...que aquí hay dos hermandades. Bueno Enrique, pues nada, animaros a que vengáis al pueblo... ...a Riate a conocerlo... ...porque aparte de ser un pueblo muy bonito... ...y también podéis disfrutar de la gastronomía tan buena... ...que tenemos por esta zona, muchas gracias. ¿Cómo que gracias? Gracias a vosotros por abrirnos las puertas de vuestro pueblo... ...de vuestras casas y de vuestra gastronomía... ...vívalaos arriateño y la buena gente de Riate... ...que además, tengo que mandar un saludo muy fuerte... ...que ahora lo voy a comentar a un buen amigo de Riate... ...que bueno, es de Riate pero viven dos hermanas... ...me ha mandado el saludo su hija Eva... ...y me dice que se lo mande, Tomás... ...pues un saludo muy fuerte, lo mandamos desde aquí... ...mirad, vamos poniendo, cuidado que está calentito... ...las croquetas, las croquetas... ...cuidado eh, porque la masa... ...está compacta, porque está en la nevera... ...pero en cuanto comenzamos a freírla... ...las croquetas son bastante blanditas, muy tiernas... ...vamos a poner así pegaditos afuera... ...al contorno, rápido... ...y vamos poniendo aquí... ...y aquí tranquilamente... ...ahí... ...y ponemos otra por aquí... ...y ahora... ...mirad, vamos a presentar todos los aperitivos... ...nos cogemos... ...el choricito que tenemos preparado aquí rico... ...que hemos hecho al vino blanco, mirad que pinta tiene... ...con mucho cuidado... ...lo digo para que no os caiga todo el caldito... ...y vamos poniendo con cuidadito... ...chorizo picante, no digo nada como está esto... ...y tenemos con unos embutidos buenos de nuestra tierra... ...dos aperitivos completamente diferentes... ...para disfrutar... ...imaginaros que nos sentamos en la mesa... ...y nos ponen esto para empezar el día... ...esto con pan ya... ...vámonos que nos vamos... ...ahí... ...ahí visto... ...si ves el chorizo... ...el chorizo que está cocido... ...la piel... ...si lo hubiéramos cortado muy finito... ...veis que se queda muy estrecha... ...pues si lo hubiéramos cortado muy finito... ...lo que hubiera pasado... ...que seguramente se hubiera abierto... ...por eso lo cortábamos un poquito más grueso... ...y ya está... ...ya hemos terminado... ...receta fácil de dos aperitivos... ...partiendo de embutidos familia... ...vamos a presentarlo aquí... ...para disfrutar con todos vosotros que estéis en casa... ...y si veis... ...le faltaría un toque... ...un toque de contraste que nos gusta poner... ...que en este caso se lo damos... ...con una hojita verde... ...contraste de color también... ...necesario... ...en la gastronomía... ...pues receta terminada... ...hemos disfrutado de un buen destino... ...de unos buenos paisanos... ...y de unos buenos productos... ...vamos, buenos no... ...inmejorables... ...como es el mundo del cerdo ibérico... ...esto ha sido todo por mi parte... ...os veo el próximo día... ...que seáis... ...muy... ...pero que muy felices... ...cuanto más mejor... ...corre, corre... ...corre...